Música Juliana, ¿ahí me escuchás? Ay, perfecto Hola Oye, sorry, la señal está horrible Yo creo que Capita se roba la señal desde que tiene smartphone, güey Ay, bueno, aquí Oye, Neto, necesito que me acompañes a Nueva York para comprar mi vestido para lavar María Lewey Es súper importante para mí O sea, es mi best friend desde que estábamos en el cunero, güey O sea, mis papás no me quieren dejar ir sola ni a Nueva York ni a cualquier otra parte del mundo Y es normal, o sea, los entiendo perfectamente Pero no, o sea, me da un pánico horrible, ¿sabes cómo? Comprar mi vestido aquí en México porque no quiero que me pase lo mismo que le pasó a Marifer, güey, en la Dora de Marijó ¿Qué sabes, no? Ay, bueno, una tipa llegó con el mismo vestido, güey Pobrecita Obviamente demandó a la boutique, ¿estás de acuerdo? O sea, además los vestidos que vienen aquí en México son como modelo 2009, ¿sabes cómo? O sea, imagina tú manejar un auto 2009, güey Está horrible, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!